Buenas noches a todas y a todos los Miércoles de Filosofía en la Biblioteca Nacional 2020. Miércoles de la Filosofía en la Biblioteca Nacional es un espacio que la Biblioteca, en unión con Red Latinoamérica, viene ofreciendo desde hace unos años para la expresión y discusión de ideas filosóficas y su diálogo permanente con otros saberes y prácticos. El ciclo que comienza hoy se ha titulado Filosofía y Actualidad, Voces Femeninas y fue propuesto para escuchar múltiples voces femeninas y reconocer especialmente el importante trabajo que llevan a cabo las filósofas en nuestro país, voces esenciales en el ejercicio de pensar nuestro presente. Por esto, el especial agradecimiento a la Red Colombiana de Mujeres Filósofas por acoger esta invitación. Quisiera leer rápidamente prefacio que eligió Gustavo Quirola, el coordinador de este espacio, para la invitación. Es una cita de Judith Butler que dice, me parece importante decirla aquí, pedir reconocimiento u ofrecerlo, no significa que se reconozca lo que uno ya es, significa invocar un devenir, instigar una transformación, exigir un futuro siempre en relación con el otro. También significa poner en juego el propio ser y persistir en él, en la lucha por el reconocimiento. Entonces el ciclo que comienza hoy, que se extiende hasta el 16 de septiembre, todos los miércoles, tratará de plantear desde diversas perspectivas la cuestión de cómo pensar nuestro presente histórico y nuestra situación concreta. Violencia, memoria y narración, cuerpos y afectos, temporalidades y técnicas, danza, escritura y poesía. Todos estos temas serán recorridos y cartografiados por el quehacer filosófico singular, llevado a cabo por mujeres filósofas. La conversación inaugural en la que se abre el ciclo es entre Amalia Guayé y Angélica Montes, bajo el título Pensar el Caribe, geofilosofía, geopolítica y colonialidad. Pero antes de presentarla, yo pido un minuto para expresar en nombre de REG Latinoamérica nuestro enorme pesar por el fallecimiento ayer en Barranquilla de la madre de nuestro amigo Jaime Santa María. Y menciono Barranquilla, la ciudad, para indicar la penosa situación en la que estamos y que lamentablemente le tocó a Jaime vivir en carne propia. A Jaime le ofrecemos nuestro abrazo, nuestra amistad y decirle que cuenta sinceramente con nosotras, con nosotros. Ahora sí, paso a presentar a nuestras invitadas y luego les comento un poco cómo vamos a proceder. Amalia Guayé es procedente de dos culturas, francesa y colombiana, pero es caribeña también, realizó sus estudios superiores en Inglaterra, tiene un PhD en filosofía en la Universidad de Warwick, tiene un máster en filosofía continental de la Universidad de Warwick también, y un PhD en filosofía y letras de Anglia Rothschild University. Se ha desempeñado como docente e investigadora en el área de la filosofía contemporánea, la francesa contemporánea, la filosofía política, la filosofía feminista, el pensamiento del Caribe y la estética. Invitada a universidades, institutos extranjeros, digamos, eso cualquiera puede encontrarlo, digamos, en las referencias a Amalia, destaco algunas de las asociaciones de las cuales ella es miembro, especialmente la de ser miembro fundadora de la Red Colombiana de Mujeres Filósofas, es miembro también de la Sociedad Colombiana de Filosofía, de Colifrí, de la Caribbean Philosophical Association, y bueno, y entre otras instituciones y asociaciones. Sus últimas investigaciones están enfocadas en la relación entre estética y política, buscando articular el giro espacial a lo contemporáneo en diversas prácticas estéticas y artísticas populares femeninas y feministas. Por supuesto, ha publicado, como, digamos, en este momento no puedo traer a cuento, digamos, sus publicaciones, pero es profesora titular, principal en este momento, profesora principal de carrera en la Universidad de Rosario, es directora del grupo triinstitucional de la Universidad de Rosario, Los Andes y Nacional de Investigación en Estética y Política. Amalia con Angélica han intercambiado precisamente en algo de lo que formamos parte también algunos de nosotras y de nosotros, que es el laboratorio de geoestética. Angélica Montes Montoya, bueno, Amalia también está en relación con Cartagena, y Angélica Montes Montoya es cartagenera, es doctora en filosofía de la Universidad París 8, como un magíster en estudio de sociedades latinoamericanas de la Universidad Sorbonne a nivel París 3, diplomada en filosofía por la Universidad de Cartagena, ha sido docente en Francia, en la Universidad París 13, en el Instituto Católico de París, la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Comerciales. Ha sido profesora invitada, igual, en muchas universidades de Colombia, de Chile, de México, y como conferencista en múltiples países de Europa y América Latina. El área de trabajo es la filosofía con relación a otros campos de saber, como la geopolítica, la sociología y la economía. Sus trabajos giran en torno al multiculturalismo político, la democracia, el tratamiento político, de la cuestión afro, la relación entre memoria y historia, la creolización y el cosmopolitismo. Dirige el think tank CRECOL ALC, es miembro también de la Red Colombiana de Mujeres Filósofas, y ambas, como lo había mencionado, han trabajado juntas. Yo las he visto en varias ocasiones, en laboratorios de estética, pero siempre están muy en comunicación, creo que también por razones de la formación, digamos, de Angélica. El procedimiento será el siguiente, entonces, Amalia inicia la conversación, ellas tienen entre ambas, porque lo han planteado así, quieren conversar, la una habla, la otra quizá replica o agrega cosas, o expone, lo que quiere decir, 40 minutos. Vamos a tratar de cumplir con eso entre ambas, luego de lo cual, pues, se abre el espacio para tomar las preguntas, las intervenciones, los escuchas, que irán haciendo llegar el desarrollo, digamos, de la conversación, sus comentarios, sus anotaciones, pues, en el espacio que aparece en las pantallas para comentar. Bueno, damos, entonces, la palabra a Amalia, y, bueno, lo escuchamos, tiene 15 minutos, creo, inicialmente, ¿no? Es correcto. Bueno, primero que todo, un agradecimiento, Carmen Elisa, por tu presentación. Obviamente, a Gustavo Quirola y Emilce Galvis, que desde REC y la Red de Mujeres Filósofas, pues, han siempre abierto este espacio de pensamiento, que me parece muy interesante y que siempre he seguido con mucho fervor, y también unirme a las palabras de Carmen Elisa Escobar, con Jaime Santamaría, estuvimos en el Laboratorio Geostética, y con el Grecol, con Angélica, hemos trabajado mucho en temas cercanos a estos asuntos, que no solamente son pensar el Caribe y la situación, la condición caribeña, sino también los asuntos que tienen que ver con las topologías del duelo. Entonces, mi sentido, pésame y mi cariño a toda su familia. Bueno, para comenzar, igual, ojalá tengan paciencia un poquito con las dificultades que tengamos en el presente con la tecnología. Ya voy a hacer unas palabras iniciales, explicarme, digamos, cuál va a ser como mi objeto principal. Digamos que si tuviera que decir en una sola frase de qué va a tratar mi intervención y cómo voy a comenzar esta conversación con Angélica Montes, amiga entrañable de muchos años, es en torno a la cuestión del pensar, algo que yo precisaría como en términos de un reparto del pensar, un reparto del pensar que implica, obviamente, una revisión de unos modelos de racionalidades. En ese reparto del pensar, que se ha vuelto, creo que el objetivo de mis investigaciones en los últimos años, pues hay varias, hay maneras de declinar esa cuestión de cómo se da ese reparto o esa distribución del pensar. Uno podría decir que en primer lugar aparece la cuestión de la relación del pensamiento con un lugar, en segundo lugar la relación del pensamiento con la imagen, en tercer lugar relación del pensamiento con una escena, hay una escena del pensamiento, una escena para el pensamiento que podría ser la política, el arte o la teoría, estas son escenas del pensamiento. Habría una relación del pensamiento, obviamente, con la temporalidad, y aquí me parece importante entender esa relación en dos sentidos distintos, sea un sentido más histórico o en sentido más del devenir. Voy a regresar sobre todos estos puntos que estoy mencionando. Y en cuarto lugar, como una relación del pensamiento con la cuestión de la subjetividad. Entonces, eso serían, digamos, como las cinco maneras en que este reparto del pensar se produce, que obviamente para mí siempre ha sido como un asunto problemático, problemático siendo yo bicultural, francesa y colombiana, habiendo vivido en ambos continentes y habiendo tenido una formación europea, de una disciplina que es muy eurocentrada, pero con una práctica de la filosofía situada en Colombia, por momentos en el Caribe colombiano, porque he trabajado en Cartagena, en Barranquilla, en este momento, en Bogotá. Pero digamos que esta cuestión del pensamiento situado y de una relación del pensamiento al lugar es fundamental y eso es lo que, digamos, en la presentación cuando Carmenisa hablaba de cómo me interesa articular el giro espacial con la cuestión de la filosofía y del pensar es primordial. Y luego es un segundo elemento que es crucial, que es la relación del pensamiento con la imagen. Esa relación que he venido trabajando en textos desde el 2007, pero que se me ha venido aclarando cada vez más y que me parece fundamental, porque tiene que ver con la cuestión de los imaginarios. La cuestión de los imaginarios, que podría pensarse en el mundo filosófico, que es algo que está ausente, porque cuando miramos en la tradición, digamos, el canon que se ha consolidado en la filosofía, vemos que hay un énfasis muy fuerte puesto en todas las cuestiones que tienen que ver con la argumentación, con la lógica, con el concepto, con cuestiones abstractas y por lo general se define justamente el concepto prácticamente en oposición con la imagen, que se asocia más bien al mito, a lo fabuloso, a lo mágico, a lo arcaico, a lo infantil, y así se hace como digamos de mucho tiempo atrás esta división o este reparto entre lo que sería el pensamiento mitológico y asociado después a un desarrollo literario y por otro lado un pensamiento filosófico que desembocaría en la ciencia. Ese reparto, esa gran división, pues obviamente para mí es un problema y es lo que yo quiero cuestionar. Quiero cuestionar la relación del pensamiento al espacio, al espacio en el cual se sitúa, al lugar en el cual, el lugar de enunciación, y problematizar también ese reparto entre concepto e imagen, centrándome más bien en la cuestión de la esencialidad de la imagen e incluso para el discurso filosófico, decir que la filosofía, la filosofía no puede dispensar del uso de las imágenes, del uso de las metáforas. De hecho, he retomado el trabajo de una autora que se llama Michelle Ledeuf, que es poco leída, poco conocida, una francesa que ha escrito un libro que se llama El imaginario filosófico y que yo he retomado porque me parece fundamental los aportes que Ledeuf hace desde ese punto de vista. Ella llama la atención sobre el hecho de que cuando vamos a mirar en el canon de la filosofía los grandes textos más importantes y ejemplos, y tomaremos como ejemplo la crítica de la razón pura de Kant, vamos a ver que hay un uso recurrente de imágenes. En el caso de la crítica de la razón pura de Kant, la imagen que aparece es la imagen de la isla como metáfora del entendimiento. Y vamos a ver que este caso que aparece en Kant no es un caso aislado, es un caso, de hecho, en la historia de la filosofía, vamos a encontrar que hay muchas imágenes que van a aparecer, no solamente imágenes geográficas como la de la isla de Kant, sino muchas otras imágenes, pero en mi caso a mí me ha interesado explorar a fondo las imágenes geográficas, en particular la imagen de la isla, la imagen de la isla, cómo aparece en la tradición, en el canon de la filosofía, que podríamos comenzar pensando obviamente en la Atlántida de Platón que aparece tanto en el Tímeo como en el Critias, pero también la encontramos en textos de Bacon como la Nueva Atlántida, obviamente en Tomás Moro, en fin, hay muchísimos lugares donde vamos a encontrar esta imagen de la isla, me interesa en particular la imagen que aparece en la crítica de la razón pura de Kant porque justamente allí aparece como esta definición de la tarea de la filosofía como una tarea que es el pensar, pero un pensar que justamente define unos límites, o sea, unos límites de lo que es pensable y de lo que no es pensable de lo, de, en una empresa que podría parecer casi que expansionista, que uno podría cuestionarse si es una empresa un poco, esta empresa expansionista de la filosofía un poco con resonancias hacia la cuestión colonial porque se trataría un poco como de ir haciendo retroceder este continente de lo impensable para ensanchar el continente de lo pensable pero al mismo tiempo hay una especie de ejercicio crítico del pensamiento que se vuelca sobre sí mismo y que se impone límites para no ir más allá de lo que sea razonable. Esta es, digamos, la médula o la esencia del proyecto crítico, esa cuestión de reconocer unos límites que se imponen y desde afuera que son los límites entre, digamos, que separan o dividen lo que sería lo filosófico, lo propiamente filosófico, el objeto filosófico de los límites de aquello de lo no filosófico, de aquello que no es filosófico sobre lo cual la filosofía no debería aventurarse. Entonces, esto es un ejercicio que tiene sus dos elementos, uno que es externo, que es esa no filosofía, ese afuera, ese otro, la filosofía que lo limita pero que lo condiciona al mismo tiempo y entonces ese condicionamiento de la filosofía me interesa mucho como una especie de condicionamiento que lo puede acechar al mismo tiempo, es un pensamiento que es acechado por sí mismo en términos de no intentar franquear los límites más allá de lo que sea razonable pero al mismo tiempo empujar esos límites lo más posible para pensar lo impensable. Esa manera de definir el pensamiento me parece muy interesante justamente cuando miramos que en textos filosóficos clásicos vamos a encontrar que aparece esa cuestión asociada tanto en Bacon como en Kant a la cuestión de una isla, a la metáfora, la aparición, a la emergencia de la metáfora de la isla y eso me parece muy interesante porque justamente me permite como remitirme a otro campo de estudios, a otro campo del saber que son los estudios del Caribe que para mí han sido como otro lugar ya de muchísimo interés para elaborar aún más este tipo de definiciones sobre el pensamiento y sobre qué significa pensar desde un lugar. Entonces, obviamente, pues esto parece obvio pero en los estudios del Caribe pues la cuestión de tomar a la isla como un punto de partida para la reflexión pues es algo bastante recurrente también. Lo curioso es que podamos poner a dialogar, que podamos poner en relación dos tradiciones aparentemente muy distintas, la de la filosofía que tiene dos mil quinientos años con los estudios del Caribe que es un campo de estudios emergente del siglo XX digamos, que los podamos poner en relación justamente a través de imágenes geográficas como la de la isla para mirar hacia dónde va, cómo es pensado, o sea, cuál es la función que puede tener cada una de estas imágenes allí. Adicionalmente, pues al trabajo de Michel Leuve que me parece valiosísimo acerca del valor de las imágenes en un sistema filosófico como un punto neurálgico que permite identificar dificultades dentro de un sistema filosófico y contradicciones en un sistema filosófico, es decir, mostrar esas tensiones internas a un proyecto filosófico que trabajan a favor y en contra del sistema. Me parece muy interesante ver cómo entonces podemos poner a dialogar con las imágenes que pueden aparecer de islas también en la cuestión de los estudios del Caribe en una tradición de ensayistas que me parece importantísima que aparece pues desde principios del siglo XX al menos desde los 1930 la década del 30 del 40 con trabajos como los de Fernando Ortiz y más adelante con pensadores como Eduard Glissant en Maraca como Benítez Rojo en Cuba y más recientemente nosotros en Colombia en el Caribe colombiano tenemos dos grandes autores a mi juicio que son el historiador Alfonso Múnera y el recientemente fallecido y querido amigo Alberto Abello economista quien escribió su libro La Isla Encallada entonces digamos que mi ejercicio en mi práctica ha sido un poco mostrar la importancia que tiene la relación del pensamiento con la tierra y el territorio y ese enunciado se lo tomo prestado a Gilles Deleuze y Félix Cuatari como lo presentan en su libro ¿Qué es la filosofía? allí ellos justamente van a establecer que el asunto del pensar no tiene nada que ver con una relación entre un sujeto y un objeto sino que la cuestión del pensar tiene que ver más bien con una relación que se establece entre pensamiento tierra y territorio y de esta manera van a sustituir digamos la preponderancia que tiene la dimensión histórica la van a sustituir por la dimensión geográfica pero esta alusión que van a hacer a la geografía también es muy particular porque la geografía que tienen en mente es obviamente tiene un lado que es la geografía que todos conocemos pero por otro lado tiene que ver con un pensamiento de la geografía más listo entonces sí estaba estaba diciendo que está la cuestión de bueno y aquí están viendo la diapositiva que hemos podido poner en una cita de Dolores Guattari en ¿Qué es la filosofía? donde justamente están hablando de esta cuestión de que el pensar se hace más bien en la relación del territorio a la tierra y ahí ellos plantean algo muy interesante también inspirados no solo en Nietzsche en la idea de una geografía mental sino también en Fernand Baudel cuando dice que no se puede hacer historia sino geohistoria ellos dicen no se puede hacer filosofía sino geofilosofía en el sentido en el que la cuestión ahora principal para Dolores Guattari esto me parece bastante revolucionario pero me parece que es una idea germinal latente que no terminan de desarrollar y por eso yo la retomo la idea que tienen de la filosofía que ahora su pregunta central ya no es una pregunta acerca de los orígenes de la filosofía la pregunta que se ha hecho Heidegger y que se han hecho tantos otros filósofos la cuestión o la pregunta de la filosofía ya no es una pregunta sobre los orígenes de la filosofía por ejemplo en Grecia Antigua sino que la pregunta es más bien una pregunta sobre el medio el medio que condiciona la filosofía es decir cuál es ese medio y el medio teríamos que entenderlo inicialmente justamente como una relación absolutamente horizontal donde los términos no son jerarquizables una relación entre pensamiento tierra y territorio y ahí es muy interesante lo que ellos van a ir diciendo sobre el medio el medio del pensamiento que permite que un pensamiento emerge entonces esta idea también la retomo entonces digamos que hay ideas como las de Dolores y Guattari sobre la filosofía que me interesa perseguir pero desplazando un poco los propósitos que ellos tienen que me parece que son aún demasiado eurocéntricos porque ellos solo reconocen como una geofilosofía europea reducida a tres a tres países que son Inglaterra Alemania y Francia ni siquiera conciben una filosofía digamos italiana o española justamente porque mantienen una oposición enorme entre concepto y figura entonces por eso es que entra esta segunda dimensión que es la que me sirve mucho digamos ese trabajo que tampoco terminó de desarrollar Michelle Ludo que es la cuestión de la imagen y la relación que podemos establecer con las imágenes mi hipótesis es que en distintos textos que podemos tomar sea de la tradición de la filosofía como el texto de Platón el de Bacon el de Kant o por el otro lado los estudios del Caribe los ensayos que podemos encontrar en la obra muy potente de Edouard Glissant o en la obra de Benítez Rojo es que cada vez que aparece esta imagen de la isla lo que está en juego es algo fundamental es algo que podríamos decir con Doris Guattari que es el plano de inmanencia del pensamiento es decir qué es lo que da consistencia en un momento dado a un pensamiento que es lo que permite que realmente digamos aquí estamos en presencia de un pensamiento es decir una creación imprevisible de conceptos que los conceptos tienen una realidad contingente que está digamos asociada o articulada a ellos y eso me parece digamos fundamental y que eso hace que la escena del pensamiento pues también se pueda abrir y ampliar más allá de los propios límites que Dolores y Guattari pudieron dibujar cuando solo se quedan pensando la geofilosofía en términos de tres países europeos me parece a mí que aquí es donde el pensamiento de Glissant es fundamental y ahí podríamos pasar la diapositiva el pensamiento de Glissant él habla de justamente que cuando nos vamos a este gran continente que es las Américas se llama el país de las Américas la primera experiencia que tenemos es como la del paisaje un paisaje que interrumpe que irrumpen el pensamiento y que eso es un paisaje que es totalmente abierto y que ahí es donde se va a dar esa especie de articulación entre una unidad y una diversidad posible se me fue la presentación no sé si todos los demás la están viendo en todo caso en esta en esta visión que tiene Edouard Glissant de las Américas él va a distinguir el continente digamos en tres va a hablar de tres Américas si quieres pases la diapositiva por favor en las tres Américas él va a reconocer una primera que llama la Mesoamérica que es la América de los pueblos que siempre estuvieron allí entonces podemos pensar obviamente en las grandes culturas Azteca, Maya, etc. habla de una Euroamérica que es esa América a la que llegaron que es la que tenemos en Quebec Canadá incluso incluye Argentina etc. donde llegan pobladores de Europa y que conservan sus usos, costumbres y tradiciones y esto es muy importante que hayan conservado costumbres y tradiciones que han llegado de esta manera pero está luego esta tercera América que es la que llaman la Neoamérica que es la América de la creolización está mal escrito allí perdón habría que corregir el término no es creolización sino creolización que tiene que ver justamente con ese espacio del Caribe insular y continental esa es la América de la creolización ahora bien para Glissant obviamente nuevamente no estamos hablando de una geografía estrictamente física hay elementos de una geografía física pero no se reduce la geografía física y por eso es que esa partición digamos contiene contiene implicación de las tres Américas y lo que importa aquí es la tendencia hacia la creolización de esto voy a no voy a decir gran cosa porque justamente Angélica va a hablarnos mucho más sobre la creolización de Glissant entonces sencillamente decir que pues es muy importante mirar cuáles son los pobladores que llegan a estas Américas la diferencia entre un migrante armado o fundador un migrante familiar o un migrante nudo y sobre eso podremos regresar y también las diferencias que va a establecer Glissant entre distintos mares el mar Mediterráneo que según Glissant concentra que hace a las civilizaciones grandes a las grandes religiones monoteístas y que habla de esa potencia de un Mediterráneo que va convirtiendo hacia la unidad mientras que el mar Caribe sería uno que difracta que trae la diversidad que es de tránsitos y pasos y todas esas ideas las va a retomar Benítez Rojo quien también va a retomar algunas nociones de Dolores y Guatari como la de máquina como la de Glissant retoma la noción de rizoma de Dolores y Guatari Benítez Rojo por su cuenta va a retomar la noción de máquina de Benítez Rojo y es muy curioso entonces digamos como esta circulación este tránsito de ideas de un pensador al otro entonces yo voy a solamente concluir esta primera intervención diciendo que Alberto Abello nuevamente se va a insertar en esa tradición de ensayistas caribeños porque va a retomar la idea de esta imagen de una isla que se repite en el Caribe que es la imagen fuerte que utiliza Benítez Rojo para establecer cómo hay esta unidad diversidad en el Caribe pero va a decir que esta idea no funciona para pensar todo el Caribe sino sólo para pensar algunas partes del Caribe que cuando queremos pensar por ejemplo el Caribe colombiano esta idea de máquina plantación que trae Benítez Rojo apropiándose de la noción de Dolores y Guatari pues es insuficiente que habría que tener en cuenta muchos otros elementos y que aparece entonces en el pensamiento de Abello una imagen podríamos seguir más adelante hasta llegar a la diapositiva de Alberto Abello si más adelante aún más adelante aún ahí si quieres bueno y aquí esta es mi última diapositiva sí entonces aquí pues Abello justamente lo que dice es que pues esta metáfora de la isla que se repite basada en la máquina de plantación pues no resulta no es suficiente y que se necesita más bien de pensar nuestra región caribe colombiana como una isla encallada pues como están leyendo en esta cita en vez de ser una isla que se repite es más bien una isla encallada y eso implica que hay un problema para Abello de pensar la integración el problema de la integración es un problema de la integración en la región del Caribe es una constante en el pensamiento de todos los autores del Caribe entonces creo que estos son como unos puntos para comenzar la conversación con Angélica obviamente hay un montón de cosas que no he logrado decir en esta primera interlocución bueno gracias Amalia antes de darle la palabra a Angélica queremos darle un saludo a todas las personas que están conectadas en este momento saludamos a Natalia Castellanos Lorena Sobrizo por todo a Eduardo López Vergara quien nos saluda desde Cartagena también a Carlos Duque Johnson Samacá Ruiz y a Rodrigo Vargas entonces ahora sí le damos la palabra a Angélica no te escuchamos Angélica claro no tenía el micro activado como suele pasar bueno muchísimas gracias quiero obviamente tomar la palabra y iniciar este diálogo con lo que has estado compartiendo con nosotros Amalia agradecer a Gustavo a Emilce a la red colombiana de mujeres filósofas a la red a red latinoamérica por esta invitación al banco a la biblioteca nacional por supuesto pero sobre todo quiero igualmente extenderle un fraternal saludo a Jaime y a toda su familia y que lo acompaño en estos momentos tan difíciles bueno volviendo al tema que nos convoca hoy geofilosofía geopolítica y tenemos que decirles algo el título original era de colonialidad ¿no? y por qué tengo que decirlo ahora me disculpas Amalia lo tengo que decir ahora porque yo voy a volver sobre esta categoría en este diálogo que que tú y yo tenemos y que no es nuevo porque es un diálogo que llevamos construyendo hace varios años ¿no? entonces para mí es todo un placer porque fuiste mi profesora y hoy tenemos una relación de colegas que me sigue nutriendo igual tú acabas de hablar justamente de la categoría pensar yo quisiera volver a esa categoría porque el pensar es en la filosofía clásica el pensar es una facultad que todos tenemos es la facultad del juicio crítico en la filosofía kantiana esa facultad del juicio crítico está digamos enmarcada y está contextualizada ¿no? en la territorialización del background por decirlo de alguna manera o del contexto en el cual tienen lugar nuestras experiencias nuestros deseos y las propias aspiraciones en ese sentido yo coincido contigo mi querida Amalia cuando en uno de tus últimos trabajos que va a ser publicado próximamente un artículo que se llama pensar en imágenes de la isla del entendimiento a la isla encallada cuando tú dices que el pensar filosófico conforme al canon clásico occidental que tú acabas justamente de mostrar cuáles son los límites de esa filosofía occidental o eurocentrada ese pensar filosófico está enmarcado por la impronta de la extensión es decir que pretende una universalidad esa es una de las características propias de ese canon filosófico así por ejemplo recientemente en un workshop donde tuve el placer de intercambiar con Etienne Balibar en marzo de este año dialogábamos con él sobre lo que son los universales y yo le compartía a Balibar una lectura que hago a propósito del universal yo le preguntaba a él y lo dialogaba si podríamos pensar que existen dos tipologías de universales y hablo de universales porque la filosofía eurocentrada que tú justamente tratas de cuestionar desde esto de la filosofía y la imagen los universales son un elemento esencial entonces yo le decía se podría hablar de unos universales flacos endebles un universal bastardo que estaría fundado en la relación de poder saber y que estaría delimitando lo que nos es debido pensar y lo que no nos es posible pensar ese universal interpreta lo común como lo idéntico habla de generalidades habla de totalizaciones y en esto me remito mucho a un autor poco conocido en América Latina pero que en realidad es interesante se llama François Julien que incluso tiene un artículo que es un título de un libro que se llama No existe la identidad cultural pero ese es otro tema y ese universal del que estamos hablando ese universal bastardo con ese universal universal bastardo se estaría buscando la uniformidad a toda costa la universalización la totalización en el pensar filosófico de ese canon clásico decidental lo universal estaría enracinado en la búsqueda del origen mismo de la filosofía es decir y tú lo trabajas muy bien en tus distintos artículos que se ha ido construyendo una historicidad analítica de la filosofía que le conduce a suponer que el pensamiento racional y válido inicia necesariamente en Grecia y que por ello va a desconocer todas las otras formas de epistemología y de saber que se aleja de esa meatriz primigenia griega en ese sentido ese universal bastardo así comprendido es el producto de una historia muy singular la europea occidental ¿no? y es justamente lo que yo creo que tú discutes y desmontas a partir de tu trabajo filosófico que acabas de trazarnos algunas líneas del trabajo de la imagen la filosofía y cómo se articula con la geofilosofía y la geografía el pensar filosófico clásico occidental queda atrapado en el concepto ¿no? como tú lo mencionabas y asigna lo que debe ser pensado y lo que no ¿no? pero al lado de ese universal yo creo y le decía en el workshop lo comentaba con Balibar que al lado de ese universal perverso existe quizás otra forma de universal es la del universal necesario ¿no? es la de un universal fuerte que establecería la necesidad como algo en sí ¿no? por ejemplo el respeto a la vida es justamente del orden de un universal necesario y fuerte por ello los derechos humanos el derecho internacional humanitario se nos presentan como universales necesarios pero incluso también esos universales necesarios hoy han sido cuestionados porque la corporalidad la territorialidad la proximidad vienen a interpelar esa pretendida necesidad ¿no? y han aparecido unas nuevas corrientes de pensamiento como la de colonial y la de la epistemología del sur por mencionarlas en conjunto que han abierto una grieta en esas certezas que habitaban el pensamiento filosófico eurocentrado que incluso nos habitó hasta bien entrado los años finales de los años 90 ¿no? en el caso en que estamos dialogando aquí creo que convendría que ofrezcamos una claridad acerca de nuestro propio pensar y tú lo has estado haciendo en tu presentación ¿estamos pensando desde universales Amalia Guayé Angélica Montes o estamos pensando desde lo local o cómo nos estamos situando frente a esas categorías como colonialidad de colonialidad ¿no? en mi caso y desde mi trayectoria sin prejuicio de desconocer el aporte valioso de estas corrientes de pensamiento por el momento yo identifico de una forma arbitraria dos posibles definiciones que dan cuenta de la decolonialidad con una de esas definiciones yo me identifico y con la otra tomo distancia yo voy a definir esas dos voy a dar esas dos definiciones de decolonialidad pero no quiero mencionar ningún nombre porque yo no quiero hacer juicios ad hominem que van a distraer nuestro debate a mí lo que me interesa es justamente el diálogo filosófico en torno al pensar Caribe y su fragmentación y extensión entonces por eso no quiero entrar a citar autores específicos de la decolonialidad o otras entonces yo decía hay dos tipologías de decolonialidad la primera es abierta la que supone el desplazamiento epistémico para salir de la historicidad del concepto de esa filosofía eurocéntrica que tú has mencionado y que yo he retrasado también detrás de la idea de los universales bastardos es decir esa primera decolonialidad abierta es una decolonialidad que se elabora a partir de una crítica al eurocentrismo y a los universales que desconocen el carácter situado del pensamiento como lo hemos mencionado esa es una una decolonialidad en la que se abren campos nuevos de posibles o nuevos posibles se renuncia a un sentido único de la historia y se hable una pluralidad de historia se tiene en cuenta la geografía los territorios los cuerpos lo imprevisible la contingencia es una decolonialidad que dialoga con la corriente del pensamiento del sur en la medida en que esta última es una expresión yo la llamo amable del logo es una es una hospitalidad epistemológica el pensamiento del sur es una hospitalidad que incluye la poesía la cultura la lengua la música pero al lado de eso hay una decolonialidad que yo llamo radical arbitrariamente lo recuerdo que además de operar ese despensamiento epistémico está atada a una militancia fuerte siempre bienvenida y requerida las militancias no digo lo contrario pero que pareciera entrar en una confrontación sin tregua con la modernidad una guerra de trincheras amigos enemigos que se ha ido instalando generando un cierto caos de antimodernismo sin retorno en el que emplea como gran dispositivo de lucha el esencialismo estratégico y la raza y la interseccionalidad así hoy muchas lecturas sobre el caribe han sido capturadas por esa decolonialidad radical desde donde se busca a mi juicio unificar el mosaico del caribe que tú nos has explicado como archipiélago como rizomático bajo una unidad discursiva totalizante que es la de la raza negra en ese proceso han emergido una autoasignación fundada en el color de la piel para poder ocupar un lugar en el espacio cultural social político e incluso simbólico del caribe así la identidad se percibe como lo somblable como lo idéntico a y paradójicamente esta decolonialidad radical es profundamente historicista es decir su punto cero es el historicismo de la esclavitud la esclavitud que obviamente nadie aquí discutiría que es un crimen fue un crimen es espantoso etcétera etcétera entonces ese historicismo de la esclavitud produce que produce el suponer que la historia es la matriz de la verdad necesaria hay un efecto colateral que yo creo posible y entiéndase bien uso el condicional un posible efecto colateral de esa decolonialidad radical y es que ya cae en una univosidad de la lectura histórica de los sujetos de la historia empezando por los propios subalternos negros indígenas mujeres la contingencia y la duda desaparecen y desiertan desertan perdón el campo de lo posible y lo pensable y frente a todo eso yo quisiera que por favor Duval me ayudara poniendo la diapositiva número 12 por favor frente a todo eso aparece entonces una otra visión que es lo que yo últimamente he estado trabajando no sé si Duval ya lo puso todavía no ese es el Caribe ok ese es el Caribe tal como ustedes generalmente lo imaginan un Caribe insular un Caribe con sus divisiones y con sus fronteras bien delimitadas sin embargo el Caribe es mucho más pasamos a la siguiente por favor esto es también el Caribe el Caribe es geopolítica es decir el Caribe es un entramado de flujos no solo de flujos basados en la historia basados en las identidades étnicas y raciales es hoy el Caribe un flujo económico de mercancías de capitales estamos hablando de una insularidad solo las islas equivalen a más o menos 44 millones de personas ¿no? y es una es un entramado abierto al mundo no es una no es no son espacios cerrados el Caribe no mira hacia el Caribe continental el Caribe es la puerta este Caribe insular es la puerta del Caribe continental y expande el Caribe continental por favor la siguiente diapositiva y también este Caribe es esto si ustedes ven ahí es el lugar donde llegan los migrantes de otros mundos las cifras que ustedes ven ahí corresponden a las poblaciones migrantes venidas en los últimos tres años de África Bangladesh Nepal etcétera etcétera es decir el Caribe también es un lugar de recepciones recientes migratorias que reconfiguran nuestra identidad y que la van a seguir reconfigurándola hacia el futuro próximo porque son unas diásporas móviles activas que van a ofrecer una performatividad y una plasticidad a la propia identidad del Caribe que hoy se cree ya se ha comprendido y ya se ha fijado lo que me reenvía a esa idea y muchas gracias anticipaste muchas gracias lo que me reenvía esa idea del mar Caribe como un espacio abierto que disfrata como lo menciona el mismo Alberto Abello en la isla encallada y que trae consigo la diversidad es un mar de tránsito y paso de encuentro de implicaciones del que Amalia tú hablaste hace poco es ese Caribe del todo mundo el todo mundo descrito por Edward Guisson en varios de sus textos pero aquí en particular cito el tratado del todo mundo el mundo real tal y como es el mundo sin manchas blancas en el mapa tal como se ejerce sobre nosotros una influencia que aparece el todo mundo es un como diría un acontecimiento que sucede a pesar de nosotros y a pesar de los estados y eso sobre eso voy a volver más tarde siguiente por favor en ese todo mundo aparece lo que es la creolización y la creolización es un concepto básico fundamental dentro de la filosofía de la relación de nuestro autor que hemos trabajamos juntas Amalia que es Edward Guisson Edward Guisson que por cierto una de sus obras ha sido recientemente traducida al y me quedan cuatro minutos muchas gracias han sido recientemente traducida al español que es la poética de la relación sobre la creolización justamente esto es importante porque la creolización por favor avanza Duval que ustedes acaban de leer aquí la siguiente Duval muchas gracias la creolización y es donde yo quiero llegar la creolización sobre eso me pueden hacer preguntas en los próximos minutos es un concepto que habla justamente del mundo como un mundo composite es decir como un mundo de entramados un mundo rizomático en el cual no se da la creolización no es ni mestizaje ni hibridación ni melting pot ni globalización es todo eso al mismo tiempo es una categoría extremadamente rica que se conecta en mi en mi trayectoria académica la he ido conectando con la noción de cosmopolitización que no es lo mismo que cosmopolitismo ¿no? y la cosmopolitización ustedes la la ven aquí en cosmopolitismo real cosmopolitismo real esa definición que ustedes encuentran ahí es lo que se llama cosmopolitización y por eso yo voy a empezar a tratar de de demostrar en mis trabajos Amalia como hoy en día es necesario salir de una lectura radical de la decolonialidad para abrirse a una lectura de la creolización de la de la cosmopolitización creol dejar de hacer una lectura decolonial de glissón porque glissón no es un autor decolonial en todo caso él mismo yo no creo dudaría hasta qué punto se autodefinió como decolonial pero bueno eso es otra discusión quiero la última diapositiva por favor Duval y ahí termino sigue sigue por favor un ahí aquí a los que están viéndonos y pueden leer encontrarán una sentencia de lo que para glissón es la antigénesis de la identidad glissón pide trascender la identidad con respecto al territorio con respecto a las fronteras con respecto a los estados nacionales y habla de una diversidad que nunca debe ser absorbida por la unidad entonces esas categorías de colonización me parece a mí que viene a crear un juego de respuesta abierta hospitalaria a lo que se ha ido convirtiendo en una en una en un discurso carcelario de la decolonialidad radical entonces quiero dejar ahí muchísimas gracias Carmen Elisa por mantenerme y llamarme al orden muchísimas gracias yo quiero acabar ahí y dejo entonces un poco el espacio tanto para Amalia como para las personas que nos escuchan Amalia tienes unos minutos entonces para responder lo que Angélica ha planteado ahora ya tenemos preguntas en el público entonces sí pues sí voy a ser muy corta porque me interesa mucho pues Angélica yo como ustedes de pronto no se nota tanto pero llevamos rato rato conversando y es un gran placer por continuar este diálogo aquí voy a retomar solo una cuestión me parece muy interesante obviamente la distinción que tú estás estableciendo entre cosmopolitismo y cosmopolitización creol esa distinción me parece fundamental y obviamente pues ahí encuentra uno de todas maneras como si uno tuviera que hacer una discusión más en filigrana pues justamente mirar o sea por qué estamos cada una de nosotras de alguna manera remitiendo una especie de matriz kantiana por ahí atrás que sea en mi caso la imagen de la isla del entendimiento o en tu caso la idea de cosmopolitismo o cosmopolitización nos remite siempre como a Kant entonces bueno como dices tú esa es otra discusión pero me gusta mucho esa distinción y yo encontraría digamos el diálogo ahí sería así tú lo has nombrado así tú lo has nombrado cosmopolitización creol yo lo he llamado archipielización quizá más pegada a esto que me permite hacer un hilo un hilo conductor entre Glissant Benítez Rojo y que incluso Abello es decir la cuestión de la cuestión la condición de archipiélago la cuestión que permite justamente también hacer esa especie que yo en otras partes he llamado como un contrapunteo entre el archipiélago de la Hélade el archipiélago griego donde nace o emerge la filosofía por primera vez y este otro archipiélago que es el Caribe y que estos distintos autores que sea Glissant o Benítez Rojo son muy enfáticos al decirnos Benítez Rojo es muy enfático dice este es el último de los archipiélagos el último y la razón que da para hablar de que este sea el último de los archipiélagos es justamente porque la noción de archipiélago remite a una región que está allende las fronteras nacionales y lingüísticas entonces esa noción termina digamos entra en resonancia pienso yo habría que mirar ya después con más detalle donde habrían algunas divergencias pero yo encuentro que hay bastantes convergencias y sobre todo resonancias entre la manera como tú estás elaborando la cosmopolitización creol y esta manera como yo estoy hablando como del del paso de una razón insular a una razón archipiélica si entendemos por archipiélago no sólo una descripción de una geografía física sino más bien un proceso que tiene que ver con una construcción de un imaginario que yo diría permitiría articular imaginario filosófico con imaginario caribeño por decirlo de alguna manera trabajo un poco en aquel artículo y que apunta a lo que yo llamaría un imaginario del mundo un imaginario de la mundialidad en francés funciona muy bien la mondialité que además justamente se opone a la cuestión de lo global digamos esa tendencia que es la que hace que todo lo común se identifica a una uniformización el como uno el común que es como uno donde todo termina siendo idéntico uniformizado que es el de la globalización económica donde los flujos poblacionales de dineros etcétera pues van solamente hacia el incremento de un capitalismo totalmente ajeno digamos a la diversidad de subjetividades y de culturas etcétera eso es una cara y obviamente comienza en el caribe como todos los autores del caribe lo han mostrado lo han señalado muy bien si el caribe digamos el caribe es condición de posibilidad de la emergencia del capitalismo entonces esa gran tendencia que empieza allí en el caribe pues su otra cara que es la cara interesante la cara que están realmente digamos los pensadores del caribe la que están tratando de llegar a la vez que hacen la crítica de la globalización en sus ensayos y se remiten a elementos históricos etcétera hay otro elemento que tiene que ver con el multilingüismo el hecho de que haya una multiplicidad irreductible de lenguas pero que al mismo tiempo se produzca una cierta unidad cultural una cierta unidad que nunca disipa la diversidad o la alteridad la diferencia y creo que ese esfuerzo es el interesante y creo que allí es donde va la cuestión del imaginario de la mundialidad o el imaginario del mundo que es lo que llamo yo una archipelización en la cual obviamente el caribe es pertinente no solo para las personas que habitan o habitamos en esa región del mundo sino que es un caribe que se extiende a todos los mares del mundo que se extiende a todas las regiones del mundo es una noción que permite construir ese imaginario que creo que tú estás llamando pues cosmopolitización creol eso es lo que yo entiendo por archipelización una comprensión del mundo como archipiélago de archipiélagos y que implican como un desplazamiento muy importante de esa primera de esa matriz digamos de la razón trascendental definida por Kant y que implicaría como un movimiento un desplazamiento hacia una lo que llamo una razón geográfica y con la decolonialidad pues en gran medida estoy de acuerdo contigo ese sería mi último punto no he hecho tampoco una cartografía pero me siento bastante cercana a la manera esa repartición que se ha hecho como al menos en dos grandes campos unos digamos más afines y otros de un radicalismo que cuesta trabajo digamos para mí en todo caso asimilar y pienso sobre todo tú lo has declinado en la cuestión de la raza de cómo la identidad negra pues se vuelve como justamente el elemento definitorio que puede identificar una especie de política de la identidad de una región del Caribe que de hecho en los grandes pensadores lo que busca es algo más mucho más abierto y mucho más diverso yo lo asocio también en algunas discusiones no en todas pero en algunos textos que he leído donde aparece la expresión feminismo decolonial en el que en el que de pronto se erigen unas barreras terribles entre unas facciones de feminismo y otras y lo cual para mí es pues bastante desconcertante cuando de pronto aparece una Simone de Beauvoir como presentada como una feminista civilizacional que sería prácticamente la causa causante de todas las penas de más mujeres que se encuentran en otras partes del mundo que no son blancas que no están en Europa etcétera yo creo que ese tipo de oposiciones para mí son terribles son muy nocivas para la causa del feminismo y por eso es importante sí seguir pensando la cuestión de los universales en nuevos términos obviamente no los términos de la primera modernidad y aquí es donde me interesa mucho el prefijo trans cuando pienso en en la idea de unos transfeminismos que son transgeneracionales pero también transculturales y ahí es donde cerraría digamos con este autor que me fascina y que es Fernando Ortiz y que creo que inspira muchísimo a Benítez Rojo y a Alberto Bello probablemente sin que él lo mencione con su idea de lo transcultural la transculturación de hecho que es una idea que pues se trabajó en una época pero que de alguna manera se ha dejado de lado en algunas de las discusiones sobre de colonialidad o poscolonialidad y que para mí en todo caso es muy interesante quizá por el sencillo hecho de que yo soy de entrada un producto híbrido mezclado de dos culturas y que creo que eso apunta a un horizonte futuro creo que cada vez más seremos realmente personas con múltiples raíces y que ese camino hacia la diversificación y multiplicación y encuentro de diversas raíces pues es interesante entonces yo reivindicaría un poco como un regreso a Ortiz a Fernando Ortiz y ese imaginario mundial y de la transculturación que es la relación entre diversas Bueno Angélica quieres responder Simplemente más que contestar simplemente señalar una cosilla de pronto de pronto es que yo no renuncio cuando decías que queda un can por ahí atrás ¿no? y que es muy curioso bueno no sé si es porque de alguna manera yo me formé contigo y de pronto algo de la algo de la de la maestra le queda a la estudiante pero sobre todo yo pienso que la respuesta Amalia viene del hecho de que yo en lo personal contracorriente porque no no está bien visto hoy en estos tiempos de anti-todo anti-estado anti-razón anti-medicina anti-todo yo no no renuncio al pensamiento de la modernidad y no creo que hablar de modernidad sea una grosería intelectual yo no soy anti-moderna lo que hago es que yo difracto esa palabra me gusta mucho que tú recuperas en tus trabajos yo difracto esa modernidad yo la complejizo yo la enriquezco o intento enriquecerla con otras imágenes del pensamiento filosófico y por eso es que yo puedo leer glissón pero luego ir a balibar o leer a leer benítez rojos pero luego ir a a a cómo se llama ir a cant ya esa esa apertura y por eso es que de pronto si tuviera yo que decir entre decolonialidad radical decolonialidad abierto pensamiento del sur yo diría diálogo más con el pensamiento del sur que con las decolonialidades porque yo lo decía el pensamiento del sur es hospitalario entonces en ese sentido creo que es necesario en los tiempos convulsionados en los que vivimos en las coyunturas de esta pandemia y de las crisis sistémicas que yo que la han provocado y que ella a su vez ha provocado es necesario también empezar a pensar en términos de hospitalidad epistémica y no sólo de ruptura y de atrincheramientos epistémicos eso por un lado por otro lado yo quisiera para ti pero también para los que nos escuchan recordar qué significa que un pueblo es creol esto es textualmente un poco de lo que dice en varias de sus obras de hecho ahí para los hago la publicidad de mis dos colegas que hicieron una traducción de la poética de la relación al español en Argentina ellas son Zenda Inés Esferco y Ana Paula Penchazade hicieron la traducción al español de la poética de la relación y dicen creol significa que un pueblo una sociedad es compuesta e inestricable el mundo creol es un mundo que no reclama unidad que no aspira sino a la diversidad como un fin en sí mismo un mundo en el que lo inesperado está por lo tanto siempre presente el vocabulario de de glissón es muy particular porque es un vocabulario que no renuncia a la poesía y por eso también es muy interesante en tu trabajo porque él vuelve a la metáfora poética para pensar filosofía y por ejemplo esa plasticidad discursiva y gramatical de su filosofía le permite hablar de pensamiento de la herrancia de pensamiento del temblor del pensamiento archipiélago cosas que en una filosofía clásica simplemente no no dicen nada ¿no? de qué está hablando ¿no? de qué está hablando ¿no? entonces él dice llamo creolización al encuentro interferencia choque armonía desarmonía entre culturas en la totalidad realizada del mundo tierra y aquí tierra tiene una connotación importante porque nos reenvía de nuevo a territorialización ¿no? entonces simplemente como para apuntar esas dos cositas muchas gracias Carmen bueno sí porque hay varias preguntas y me gustaría que le diéramos lugar porque creo que tiene que ver con lo que ustedes dos están conversando entonces voy a a plantear tres de ellas porque bueno yo creo que ustedes pueden encontrar un hilo ahí primero el saludo que Natalia M desde Argentina les envía les pareció muy interesante y ella pregunta y esto es para Angélica ¿por qué pensar en problematizar al universal a partir de dos universales? es decir desde el paradigma binario del pensamiento de la filosofía occidental esa es una y Juliana inciso le dirige una pregunta a ambas y dice además de agradecer por la conferencia por supuesto pregunta nos enfrentamos a las radicalizaciones de las derechas e izquierdas a un mundo donde parece regresarse a los discursos de identidad como la trinchera a la incertidumbre ¿cómo en este momento el paradigma del archipiélago de la insula cosmopolítica puede responder a la tendencia al anquilosamiento y el miedo al otro otra que marca esta época para Malia ¿no? y no sé tal vez digo la otra pregunta bueno es una afirmación de Claribel Ochoa esta discusión a mi parecer todavía debe desmenuzarse desde nuestras raíces para fortalecerla y dinamizarla desde la visión caribeña ojalá las teorías filosóficas no dilapiden nuestra esencia es un sentimiento raízal entonces bueno y Estela Simancas ya te había saludado antes dice Angélica ¿cómo puede ponerse en tensión ese posicionamiento historicista de colonial radical que de acuerdo contigo está centrado en la racialidad en el Caribe pero también recientemente desde el feminismo de colonial yo no traté la última ¿la podrías volver a decir? perdón ¿cómo puede ponerse en tensión ese posicionamiento historicista de colonial radical que de acuerdo contigo Angélica está centrado en la racialidad en el Caribe pero también recientemente en el feminismo de colonial es lo que pregunta Estela bueno entonces ¿quién comienza? Angélica con la primera pregunta ¿no? ok ok yo empiezo bueno para Natalia en realidad Natalia la distinción que hice como yo lo comenté al inicio la distinción de universales como yo lo comenté al inicio me sirvió a mí de pretexto en esta presentación para llegar a a lo que me interesaba y es como finalmente las categorías de universal han sido completamente vulverse han sido trastocadas con la emergencia de una serie de nuevas corrientes que hacen un llamado a la territorialización del pensamiento y que hacen un llamado a tener en cuenta la corporidad del pensamiento es decir que las teorías no son teorías que simplemente se construyen y que no tienen luego una influencia en los cuerpos en los territorios en etcétera etcétera en el sexo incluso en la sexualidad entonces en ese sentido yo inicié esa esa binaridad y ese estudio binario del universal como pretexto para lo siguiente ahora bien en realidad lo que yo dije hace un ratito yo yo no no desconozco la modernidad y tampoco siento que sea algo que me impida a mí pensar filosóficamente y hacer un desplazamiento epistemológico cuando pienso en sentido binario sobre todo cuando es un sentido binario donde tanto la primera decolonialidad abierta como la decolonialidad perdón la primera universalidad y la universalidad totalizante o la segunda universalidad que es la universalidad que yo llamo una una universalidad como más abierta a lo otro esas dos universalidades la flaca o la bastarda la 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 endeble la bastarda y la fuerte en realidad están dialogando entre ellas pero tampoco en el caso que me que me que me atañe yo no veo que tengamos que salir de los estudios de de dualidades no de binarios porque a mí no me gustan los binarios entendidos como y yo uso mucho esa palabra trincheras ideológicas pensar en dualidad en dualidad no significa pensar en binaridad no estar en un en una exclusividad de bueno o malo correcto incorrecto seguro no seguro pensable no pensable para mí pensar en binario es también una estrategia metodológica de construcción de una reflexión pero no son reflexiones que quedan cerradas no es simplemente para mencionarte por qué usar la la dualidad para mí no es una cosa que me que me impida a mi modo de ver obviamente el desplazamiento epistemológico y como te dije hablé de esas dos dos universalidades porque quería tomar esa esa dualidad para pasar al tema que me que me interesaba que es el tema de la emergencia de nuevos pensamientos de colonial pero en el caso que yo trabajo ojalá un pensamiento de la de la de la cosmopolitización creol o de la geofilosofía en imágenes y filosofía imagen como lo menciona Amalia me quedé pensando lo que tú decías porque usted cuando yo estoy con con los dos diciendo que bueno la filosofía realmente uno no encuentra solo conceptos argumentos sino que encuentra montones de imágenes y metáforas cuando tú das tu explicación de por qué para ti los binarios no son necesariamente opuestos Dolores usa una metáfora Dolores en sus escritos habla de que uno intenta de pensar por fuera del dualismo uno intenta pensar pero pues de todas formas se hace uso de ellos y todos los autores lo hacen y él dice eso es como una vieja poltrona que tenemos en nuestra sala y que corremos de una esquina del salón a la otra para tratar de hacer esos desplazamientos y justamente la metáfora es como esa vieja poltrona que corremos de un lado al otro de la habitación buscando generar esos desplazamientos me parece muy interesante y obviamente los binarios los vamos a encontrar realmente en los autores que incluso de manera muy explícita están contra el dualismo filósofos que construyen un pensamiento justamente atacando todo tipo de dualismos recurren a ciertos de estos opuestos binarios pues como una estrategia mientras tanto en ese sentido por ejemplo cuando uno piensa en Edouard Glissant piensa como él opone el mar del Caribe con el mar del Mediterráneo que hay uno el mar del Caribe que difracta el mar del Mediterráneo que al contrario que concentra ahí hay una oposición y también vamos a encontrar el pensamiento de Edouard Glissant otra oposición que es lo que llama justamente el pensamiento continental digamos así el pensamiento continental que para él él lo describe como un pensamiento de sistema que no toma en cuenta el sistema generalizado de las culturas del mundo y lo opone a el pensamiento archipiélico que sería un pensamiento pues fíjense que se define como una oposición no sistemático como una forma de pensamiento intuitivo frágil que está en acuerdo en armonía con lo que llama el caos mundo el caos mundo que está en acuerdo con donde escritura y oralidad en vez de oponerse se armonizan el cual deriva de una visión poética y no de una visión profética que también deriva de un imaginario del mundo entonces si vemos es decir incluso en autores que por definición están intentando desarrollar un pensamiento que desmonte toda forma de dualismo pues se recurre en algunos binarios indispensablemente pero pues se trata de no quedar capturado o atrapado por ese binario yo creo que en otras ocasiones que hemos conversado con Angélica hemos dicho por ejemplo la diferencia entre pensar un binario de manera dualista o por ponerlo sobre el terreno de lo político como una relación entre enemigos o pensar la relación en términos de adversarios y creo que hay una gran diferencia entre pensar la relación en términos de enemigos que en términos de adversarios en el pensamiento siempre motiva tanto los aliados que tenemos como los adversarios es un estímulo saber cómo no queremos pensar o qué es lo que está en juego qué es lo que queremos mover y en ese sentido es que quisiera responder como a la pregunta sobre cómo enfrentarnos a las radicalizaciones desde el paradigma de la chipiélago cómo esto podría ayudar yo pienso que es decir es un trabajo que debería producirse digamos yo voy mucho con Dolores y Guatari y con los autores del Caribe como Benítez Rojo como Glissant que ponen todo el énfasis en las singularidades es decir esto no son procesos no es algo que tenga que ver con las generalizaciones entonces no puedo generalizar lo que sería un pensamiento archipiélago archipiélago o archipiélago no puedo generalizar no podría dar una fórmula pues para combatir estas políticas de la identidad y la radicalización en los medios que suscitan tendríamos que mirar de manera las especificidades específicamente y a partir de singularidades y ahí es donde era interesante como la cuestión de cómo se articula con la cuestión de la escena por ejemplo en la forma como Ranciere lo piensa y una escena es una singularidad es decir es algo que asume una forma asume una forma concreta que puede ser digamos en el terreno de la política en el terreno del arte o en el terreno de la teoría es decir cuando escribimos cuando hablo del arte pues incluyo quizá la literatura entonces es cuando escribimos es decir cuando construimos una teoría sobre el pensamiento o sobre la región o sobre el Caribe o cuando escribimos una obra literaria o cuando hacemos una obra de arte cuando entramos en una subjetivación política es decir de manera muy específica y a través de una singularidad que logramos digamos hacer ese desplazamiento de una razón trascendental muy insular como muy digamos con este imaginario todavía bastante colonialista y podemos llevar hacer ese desplazamiento pero no había una fórmula generalizable que pudiéramos transmitir nos toca a cada vez experimentar y requiere una experimentación y la emergencia a través de ciertas formas unas formas que toman la subjetividad en subjetivaciones políticas estéticas etcétera y en singularidades entonces yo sé que la respuesta es vaga pues porque no puedo ser más concreta tendríamos que ir a por ejemplo en el caso de una obra literaria que se yo una novela específica en un ensayo específico ahí cómo se produce ese desplazamiento cómo es que pasamos de la isla al archipiélago cómo es que pasamos de una una narrativa que es muy historizante de un sentido reductivo que desemboca como en unos estereotipos sociales culturales sin mayor interés y que pueden abonar al terreno justamente las enemistades cómo podríamos dejar eso y en cambio encontrar lo que llamaría digamos más bien la dimensión de los devenires o sea cómo devenimos en otra cosa que una reconfirmación de nuestros orígenes y de nuestra raíz única cómo hacemos para ir al encuentro no sólo de una raíz única de otra persona desde mi raíz única sino cómo entiendo y reconozco en mí una multiplicidad de raíces y por eso creo que pues la última pregunta la tercera pregunta pienso que se articula muy bien con esto yo no creo que podamos esta noción de que se está dilapidando nuestra esencia digamos yo no voy no estoy para nada de acuerdo con la idea de que tengamos una esencia que se pueda fijar a un solo territorio que pueda fijarse a una identidad creo que eso es justamente el problema con las políticas de la identidad es ese tipo de fijación de una subjetividad a un territorio a un lugar es otra cosa entonces yo creo que ahí no es decir y la noción maravillosa de archipiélago o de creolización que encontramos en Grisón y en Benítez Rojo justamente lo que nos muestran es que ninguno de nosotros tiene una raíz única y ninguna lengua es una lengua pura todas son procesos o sea todas son resultados de unos procesos que en otros momentos se han llamado de hibridación o de mestizaje es decir de creolización es decir donde hay una serie de componentes heterogéneos no solo que se encuentran sino que que se ponen en relación sino que al ponerse en relación se intervalorizan hay una intervalorización y por eso el referente allí es la lengua creol es un compuesto un compuesto de elementos heterogéneos que se intervalorizan creo que eso sería para mí como la respuesta a la pregunta dos y tres y y y no sé si quieres agregar para eso o te lanzas una vez la pregunta cuatro Angélica bueno decir a propósito de lo que acabas de mencionar que como no en vano estamos dialogando y nos conocemos porque hay convergencia también en nuestras lecturas y también divergencias no crean que estamos siempre de acuerdo en lo que decimos pero yo creo que lo interesante aquí y tú lo mencionas claramente lo que aporta estos momentos en que hay un miedo del otro y que es una época en donde yo por ejemplo tengo estoy ya varios meses escribiendo un ensayo que se llama Contracorriente de la política del desastre la filosofía del desastre en la que yo voy más o menos a explorar un poco las causas de lo que acaba de decir no me acuerdo el nombre de la persona que nos hizo la segunda pregunta a propósito de cómo cómo puede toda esta filosofía de las imágenes de la geoestética de la geofilosofía de la creolización o de la cosmopolitización creol contribuir yo creo que es necesario que contribuya y aquí voy a articularlo en la siguiente manera o de la siguiente manera dentro de lo que estamos conversando y lo que hemos querido más o menos compartir porque el tiempo pasa volando Amalia y yo es que no hay identidad de forma clara y rotunda toda identidad que se autodefine de forma clara rotunda se autodestruye hay un texto de un autor que se llama Amin Malouf Amin Malouf es un libanés que escribió Las identidades asesinas este libro este libro lo escribió en el año 1998 yo he vuelto a leer este texto y este texto tiene la misma actualidad que hace más de 20 años este hombre dice en el 98 estamos en una Francia en la que hay un movimiento que quiere asignarnos a una raza asignarnos a una identidad asignarnos a una religión y yo creo que de alguna manera lo menciona la persona que nos hizo la pregunta en ese momento estamos ahora por ejemplo él dice en una de sus partes si lo encuentran en español no duden y cómprenlo él dice en un momento dice ¿qué hay de común entre un negro nacido en Nigeria y un negro nacido en Estados Unidos? seguramente la primera persona que lo ve desde lejos los dos son negros y él dice en realidad un negro un niño que ve la luz que nace en Nigeria no se hace la pregunta sobre si es negro o no negro esa no es la pregunta que se hace él va a hacerse la pregunta de su pertenencia étnica y cultural distinto a un niño negro que nace en los Estados Unidos donde la pregunta de si es negro o no es negro es fundamental y va a ser parte de su identidad pero como él le dice la identidad de un niño que nace en Nigeria está constituida de su ennia pero no solamente también pasa por ahí la religión pasa por ahí la pertenencia o no a una comunidad política una comunidad cultural es decir él vuelve a la idea de los composites las identidades son composites y por eso y aquí conecto con la tercera pregunta yo como tú no creo que no hay esencialidad caribe no hay esencialidad caribe y cuando la gente y es que pena con la gente que cree que hay esencialidad caribe a lo mejor bueno no me van a apreciar que lo diga pero no hay esencialidad caribe miren hasta un autor que yo admiro muchísimo su trabajo como el maestro Múnera recurre a los clichés para justificar su caribeñidad y la caribeñidad yo les voy a dar un ejemplo rapidito hace un par de semanas hubo un evento en el que unos chicos salieron a bailar no sé dónde si en el Atlántico o en Cartagena en algún lugar de Malambo Cartagena a bailar con un ataúd y a bailar champeta y hubieron de todo tipo de estereotipos usuales los negros desaplicados los negros indecentes etcétera etcétera pero incluso nuestro querido como lo decías tú Amalia que lo he leído y a quien le dediqué una parte de un ensayo un libro que publiqué cuando él dice cuando él dice una cosa que yo me digo bueno si hasta los grandes utilizan estereotipos para combatir estereotipos pues así se construyen las esencialidades él dice el baile central a la cultura afrodescendiente tiene connotaciones religiosas para justificar la manera de ese baile él dice no es una desobediencia que los chicos estén bailando con el ataúd en el hombro una champeta de ninguna manera estoy aplaudiendo la situación dice él que estamos viviendo en el Atlántico pero lo que de forma simplista llaman descontrol tiene una explicación más compleja que escapa a los estereotipos y cuál es la explicación que él va a dar el baile central a la cultura afrodescendiente tiene connotaciones religiosas era una forma de comunicación con los dioses y para los caribeños es parte de su rutina diaria yo la verdad no sé hasta qué punto los caribeños en su totalidad bailan los caribeños en su totalidad el bailar es una rutina entonces lo que quiero decir con eso es que así es como se construyen también esencialidades con estereotipos que para combatir un estereotipo racista del negro o el como flojo el negro como indisciplinado nos construimos otro estereotipo que es el negro que ama el baile que ama la buena vida que ama la fiesta etcétera etcétera esos estereotipos me parece que le están haciendo un gran daño y ahí conecto con la pregunta de Estela y es que hoy Estela y con ella he hablado en muchas ocasiones asistimos al triunfo del multiculturalismo político completamente y eso asistimos a ese multiculturalismo político triunfante entiéndase como por multiculturalismo político la gestión institucionalizada de la diferencia en un proceso en un proceso de domesticación por parte de las instituciones y de anulación de lo potencial creativo político de esas diferencias y eso se está haciendo sin romper ni siquiera el logo racista que precedía aunque parezca paradójico muchos discursos en defensa de la subalteridad de las poblaciones negras por ejemplo han consolidado ese multiculturalismo político al exacerbar las categorías de la diferenciación y han ido operando lo que yo llamo una racialización de la etnia consistente en una reasignación fenotípica y racial a través de ello la gente tiene que definirse fenotípicamente si pertenece o no incluso al caribe y yo quiero decir sobre esa y ya te doy y te devuelvo la palabra Carmen Elisa quiero decir sobre eso que hay esa asignación y en ocasiones esa obligación de asignación para poder existir como sujetos caribeños para poder tener derecho de existencia en el Caribe y ha llegado al punto Estela y tú lo has trabajado en tus textos porque Estela es historiadora cartagenera y ha trabajado también estos temas con una inmensa calidad al lado de Eduardo Restrepo también ella hay una cosa importante sobre esta estereotipo asignación de estereotipos es que de esa manera estamos incluso anulando un sujeto histórico que ya parece que todos se olvidaron que existió y es el mestizo hablar de mestizo hoy en Colombia es casi que una grosería estamos llegando a unos niveles de binarización atrincherada en el que o sos blanco o sos negro hay una cosa muy extraña que se amplifica y que a mí en lo personal en términos de teoría política que es ahí donde yo trabajo me inquieto bueno qué lástima pero saben el tiempo se quedan dos preguntas en el tintero pero no quiero dejar pasar dos inquietudes respecto a referencias a textos una el que acabas de mencionar porque se escapó un poquito al texto al que te referías a ver si lo puedes repetir y otro que pregunta espera a ver había una pregunta sobre un texto Intus Malkavian que pregunta ¿dónde se puede encontrar el texto poética de la relación que se está online? Casi micrófono Angélica casi micrófono El texto poética de la relación de las colegas argentinas se puede encontrar buscando en la página Universidad Nacional de Quilme es la editorial de la Universidad Nacional de Quilme seguramente debe tener una 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 versión electrónica pero es interesante porque es uno de los primeros textos traducidos al español de él y la otra referencia es Amin Maluf M A A L O U F Amin Maluf las identidades asesinas Bueno Muchísimas gracias a usted Angélica más interesantísima la charla la charla las preguntas también estuvieron muy buenas un agradecimiento al público y atento y siguiendo y qué lástima que se quedan algunas preguntas y a la Biblioteca Nacional por supuesto entonces nos despedimos gracias gracias no gracias a ti Carmen Elisa Angélica por esta deliciosa conversación y pues a los que nos han escuchado bueno yo no sé por allá habrán correos electrónicos si quieren continuar la conversación en modo escrito en otras ocasiones muchas gracias a todos a la Biblioteca Nacional agradecer también agradecer a la gente que nos ha seguido a las preguntas las preguntas que han hecho y decirles que esto es un diálogo un diálogo infinito y que como dice Amalia a quienes están interesados y puedan tener nuestros correos con mucho gusto seguimos en la discusión muchas gracias Carmen gracias a todo el equipo no se te notó el trasnocho porque Angélica está en parte bueno buenas noches a todos a una y media de la noche pero bueno de la mañana de eso de la mañana estamos en dos lugares del mundo con dos horarios es la heterogeneidad de espacios y tiempos muchas gracias muchas gracias para todas y todos buenos hasta luego buena noche gracias a todos a todos a todos a todos a todos a todos Gracias.